Y el grupo de trabajo comunitario no tiene límite, ustedes lo pueden ampliar todo lo que ustedes necesiten, pero cada circunscripción tiene que tener su trabajo comunitario, no es el Consejo Popular el que tiene que tener trabajo comunitario solo, cada circunscripción y de paso ya entonces el Consejo conforma sus actividades. Pero si no transformamos la mente, seguimos haciendo la misma caracterización, seguimos sin darle participación al pueblo en el problema, seguimos recopiendo la misma basura que está botada en la esquina porque a nadie le importa, siguen los muchachos correteando por donde no tienen que corretear, siguen los peligros, siguen las vociferaciones y las indisciplinas sociales y nada se cambia, porque los primeros que no cambiamos fuimos nosotros, los primeros que no cambiamos fuimos nosotros. ¿Y cuál es? Yo voy a hacer un examen.